Música Fue intenso como suele ser el fin de semana en materia de actividad política vamos a comenzar a revisar que es lo que hicieron los candidatos Norman Quijano, por ejemplo, tuvo bastante actividad realizó consultas ciudadanas, visitó los municipios de Metapan, El Congo y Texas Tepeque en esta última localidad habló de los avances en la construcción de su plan de gobierno 2014-2019 Estamos viendo eso si aceleramos los tiempos porque hemos avanzado bastante es decir, hemos recorrido todas las zonas del país hemos tocado los municipios a mi juicio más emblemáticos y entonces estamos ya viendo en qué momento ¿Ya definió cuándo va a pedir permiso la alcaldía? Todavía lo valoramos Emilio, estamos en eso hay compromisos siempre dentro de la alcaldía yo soy muy respetuoso de los compromisos que adquiero lo importante de esto es que no cesamos de trabajar en la alcaldía que las horas de la alcaldía se las destino a la alcaldía Mientras tanto, Salvador Sánchez Serén, candidato presidencial del oficialismo estuvo en Nicaragua participando de la séptima cumbre de Petrocaribe que se desarrolló en dicha nación centroamericana Ahí se discutió, entre otras cosas, la posibilidad de conformar una zona económica de comercio interregional que incluye además de petróleo los derivados del mismo entendiéndose por ello gas y electricidad El candidato a este melenista lo acompañaron Medardo González y José Luis Merino ambos dirigentes del partido de gobierno Mientras tanto, Elías Antonio Saca se fue a San Miguel y allá en la Perla de Oriente inauguró varias casas de unidad por cierto, entre los discursos que dio en cada inauguración mencionó que de ganar las elecciones en el 2014 va a nombrar a un comisionado presidencial para la zona oriental del país Los programas sociales se van a mantener todos y he tomado nota y hemos platicado con el alcalde de varios temas no solamente del tema de las escuelas vamos a mantener el vaso de leche, el uniforme escolar, los útiles escolares vamos a mantener Ciudad Mujer vamos a mantener Fosalud, Red Solidaria la semilla mejorada que hoy no se les entrega como se entregaba en el tiempo del presidente Saca y por su parte, integrantes de la Comisión Política del Partido Salvadoreño Progresista se reunieron la mañana del domingo esto con el objetivo de brindar una conferencia de prensa para respaldar las peticiones de los veteranos del conflicto armado durante la misma también hablaron del trabajo territorial que están realizando de cara al próximo evento electoral estamos trabajando, ya tenemos a nivel nacional las directivas estamos trabajando en la defensa del voto haciendo ya para estar preparado, primero Dios, en octubre con el listado para presentarlo al tribunal quienes van a hacer la defensa de los votos de nuestra gente ¿Y el compañero de fórmula, el señor René Rodríguez Hurtado? El señor, nuestro candidato, mi coronel Rodríguez Hurtado manifestó en una conferencia que a finales de julio estamos dando ya nosotros el nombre de nuestro vicepresidente ¡Suscríbete al canal!